Aquí viene altísimo el envío, la cuarta ola y viene de caballito, la número 7 para Granma. Par de boletos para el relevista, duro pero sin control y Ferrer mira el banco y lo va a quitar. Bueno pues una entrada donde Granma no ha bateado el hit, ya tiene hoy.